Aquí damos vuelta ¿Cómo andan los parceros? ¿Cumbiero? ¿Consolero? ¿Playstation? ¿Cómo andan mi estimadísima primavera? Escuchate esta De 7-5 Naaaaaaaaaa Esto es inaudito Es el mejor día del mundo Hoy sale 10 de 10 todo Casi Vea Increíble, hasta me saliste cerca Por eso Quedamos en la misión y todo ¿Hijo de puta? ¿Y mi cuchillo? ¿Pero abrí la puerta y salieron? ¿Hijo de puta? Estaban esperando ¿Esta agua es mortal? No Vete como se hace el dormido En tu casa Ah no, estaba Estaba muerto Pobrecito Uff No No Ahora sí A ver ¿Cómo le hacemos acá? Puede venir papá Puede ser que pasa por ahí el gordo No ¿Murió? Si No, le gusta el saltito Acá no hay nada ¿Para qué se vino? ¿Para qué son las puertas? Para revisar la cañería pero se le tapó todo al tipo Mmm Que buena vista Ah, hay que ir por acá No entendí que pasó, o sea, nos pegamos mutuamente Ajá Acá ya pasamos Si, en teoría estamos, creo que volviendo acá Jaja Un grido Un grido Un más allá Tengo una duda, ¿el humo ese rojo te hace daño si te pones? Yo la vez que pasé no me hice nada Porque yo por la duda lo espero siempre, pero... No, no, eso lo paso, lo único que si no veis nada Eso lo chota Si te vienen a atacar, ¿viste? ¿Y eso? ¿Cómo se hizo el muertito? ¿Para darme la mano? ¿Por qué me marca por acá? A todo esto yo mandé a volar una... Un hacha, me parece ¿Ya me la devolvieron? ¡Hijos de puta! ¿No está? No está más allá, un poquito más acá, por allá Vamos a buscarlo ahí, alrededor Ah, yo no la voy a poder ver si la duras tú No, de vuelo no he robado No, de vuelo no he robado Pobrecito Pobrecito Comprobado Comprobado Ah ¿En serio me ha matado? No, pero no No, pero no Pero si estaba lejísimo, boludo Recuerda el lado, otro lado Que de pastiza Ay Ahí Un explosivo muere Muerte de una A ver, ya la caja está abierta Como que acá ya es todo Estuvimos A ver Uy, no me quedan No me pego No me quedan cuchillos, voy a retirar todo Ah, no me quedan armas No me quedan cuchillos No me quedan cuchillos ¿A qué es por qué? No me quedan cosas No me quedan No me quedan No me quedan No me quedan Ah, ahí tengo mis cuchillitos. ¿La cama es cual? De huevo lo he robado. Esa bebida, ahí, vamos, agarrala, bien. Y ahí veo otra bebida. Vamos, voy a poner. Va. Otro grandote. No, vamos a acompañar, rey. A ver mi cuchillo. ¿Y el que rey? Ah, esta puerta no se puede abrir. Ahí me hace daño. Este agua sí es peligroso. Y el doco que está ahí. Desapareció. ¿Llega como que hay que soplar? Ah, ahí me hace daño. Ah, ahí me hace daño. Ah, ahí me hace daño. Está bien, ahí me hace. Siete. No te lo rematé, con dapisarle la cabeza, ¿sí eso? No, no sé, ni ve lo que puse, puse nomás para regatear. ¿Por qué ya quedó un gordito? Cucule a plata, yo. No sé de qué está hablando. Acá hay tejido de suicida, no sé para qué sirve esto, para qué sirve. Y a Delfa tampoco, no sé para qué sirve. Por acá no se puede ir. Una caja. Ahí me guardo, no sé por qué. Ah, hay que ir por esta. Uy, ¿te pone droga y eso? Es psicológico. No sé por qué sirve. Tiene que sepulentar y esto. Vamos a ver si fue un corto. ¿Podríamos ver? ¿Vadrá un asalto? Vamos a ver si es el corto. Vamos a ver si es el corto. Vamos a ver si es el corto. Vamos a ver si es el corte. ah bien te voy a estar A ver, me voy a buscar. Buah, no se llega más, mirá. ¡No! ¡No! Toda la boca. ¿Sabías que un cuchillo que te iré rebotó en tu espalda, no? Qué lógico. No quería tirarle nada. No. Voy a quitar los divertidos. Otro gordito, güey. La, 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 me escupes. ¿Dónde fue mi otro cuchillo? ¿Dónde fue mi otro cuchillo? ¿Dónde fue mi otro cuchillo? Sí, yo de ahí estoy perdiendo cuchillo Voy a buscar en llamar a Delfa Le da una pala, ya que estamos Para tirarla nomás Uff, la luz ¿Pero te jacío esto? Ah Sí Es justo las luces de la iglesia ¿De acá dónde hay que ir? No hay que ir a la iglesia Pues sí, sí Esperá Volvimos muchachos No Te imaginá todos muertos Faltaría nomás No te mandito A ver Yo no lo traigo ¿Es un poquito rápido? ¿Nadie es lo que te aumente el daño de tirar el arma? Y ese capaz va a haber... ...habilidades No sé para qué es la rabia tampoco Voy a empezar a manejar Residencia Vamos a vender cosas ...habilidades ...habilidades Gracias por ver el video. ¿Qué es la pistola ardiente? Convierte la pistola en un pequeño lanzallama o algo parecido. ¿Qué es la pistola en el choque? Un arma que genera estupefacto al capullo contra la que no explora. Pasa que si me pongo el de fuego mía que más yo solo la veo venir. Es psicológico. Le voy a poner, la de electricidad. Le aumentó una barbaridad el daño. Un poco de agua. Y ahora, si me pongo el de electricidad. Ahora, es la pistola. ¿Qué es la pistola? 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 ¿Te vendo o no te vendo? La escopeta. ¿Y hasta qué nivel subiste el nivel? Debe ser una banda todavía, porque tenés que lograr. Tienes que lograr comer la mayoría de habilidades. Bueno, entrega. ¿Qué es la pistola? ¿Qué es la pistola? ¿Qué te da por la pistola? ¿Qué te da por la pistola? No me acuerdo. No, por las ganas. Mira, la monje. ¡Feliz! Muchos no compartieron nuestra creencia. Algunos de estos pecadores han tomado posesión de la estación de policía. La chica Jinn fue a compartir comida con ellos. Joseph fue con ella. Y me miedo por las dos de ellos. ¿Puedes traerlos de vuelta? Bien. Señor, mirad sobre ellos. Joseph es un buen hombre. Tienes que buscarlos. Por favor, rápido. ¿Tenemos misiones secundarias para hacer? Que no sea la principal? No. Todas en la selva. Todas en la secundaria. No. Dope, Seb. Dope, 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 Dope. Dope, 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 Dope. Dope, 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 Dope. Dope, 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 Dope. Dope, 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 Dope. Dope, Dope, Dope. Dope, 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 Dope. 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 Dope, Dope. Dope, Dope. Dope, Dope. Dope, Dope. A ver, tengo un cuchillo de mapa y no sé cuál es. Que se yo, todavía hay que mapear. Cuchillo peligroso. ¿Qué? ¿No lo querés? ¿Lo agarro yo? No quiero jugar nada. Casi me mata a mí también el manotazo ese. ¿A vos te mandó un manotazo? No, un cuchillo se me mandó. Ah, a mí un manotazo. Son peligrosos. Cuérdame, cuérdame. Guapo, por primera vez no me escupió a mí. Qué bueno. ¿Qué es esto? Es un Adelfo. Quiero saber qué es Adelfo. Buena esa. Buenas noches. Ah. Ah, ah. Ah, ah ah. Ah. Ah, ah ah. 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 Ah, a ti mismo que una. Ah, ah. Ah, ah. Este es el tuyo Vos tenías un machete, ¿no? Sí Nah, te llevaste mi machete Ese es el que te mató Cuando te mató Me parecía, yo no tenía machete Nah ¿Qué pasó? ¿Es acá? No, es por allá ¿Por qué siempre el camino es largo? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué no me tiro? Me hizo la madre cuatro veces tirar el cuchillo Ahora me rebotó uno acá Ahí está Ese tiene una pinta, está vivo Pintita, pintita la torre Llegamos ¿Habrá gente armada o zombie? ¿Habrá gente armada o zombie? No hay gracia ¿Cuál es la pinta? Los infectados estaban desaparecidos. No sé dónde fueron. Quizás encontraron otros survivors. ¡Dos siempre! Los edificios están quemando. Los vehículos cubren las estrellas. En primer lugar había lobo, pero... ahora no hay nadie. Los muertos... están todos lados. ¿Dónde están las policías? Los militares... ¿Por qué no? Espera, espera un segundo. Hay alguien detrás. Oh, Dios mío. Parece que una pequeña chica. Ella está sentada en la calle, a una mujer que parece que está muerto. Ella madre, tal vez. La chica está llorando. Oh, Dios mío. La cara está llorando. La cara está llorando. Ella está llorando. Ah, está llorando. Tengo una explosión a otro lado. Tengo una explosión a otro lado, ¿no? Tengo una explosión a otro lado, ¿no? Bueno... Y un endote acá. ¡Herenlo! Escucha a alguien... Acaba una grabación, querido. Una grabación, chéprete ahí. ¿Va a morir alguna vez? Bueno, no me queda más nada. Mira lo que es, boludo, que cosa para poner alfileres. A ver, alejate un poco, ¿qué está ahí adentro? No creo que... Y todo, que está. ¿Qué pasa? Acharme la nana de tiros por la cosa. ¡Ahhh! ¿Era una porra? ¡Munición para pistolas! ¡Mirad! ¡Por fin puedo hacer munición! ¡Y vuelve a la roba! Es que hay una misión Bueno, bueno, bueno Pará que salió con todo esto Vino a dejarlo todo Acá tiene un cuchillo Eh, dame un segundo que te mato esto Flaco ¡Papide! ¡Ni duro la víctora! ¿Qué me ha dejado el paso? Hay un tipo ¡Mire! ¡Papide! Permiso, gracias! A ver, dame un segundo que esto no vivo ¡Vale, ¡Papide! ¡Qué me dejado¡ Soy un oficiero de policía. No iba a ir a un cell por dos días sin comida o agua. Excepto por un poco, todos en la fuerza intentaban restaurar orden. Y eso es cuando los rascos vinieron. Ellos querían que estén seguros. Así que tomaron la estación. Si estoy lejos, me habla por radio. Sí. ¿Dónde tiene la radio? Gracias. Aquí. Take this key. And put it into the control panel on the wall. Every cell door will open. From here on out, I can take care of myself. Abre la celda de confinamiento. ¿No abrimos ya? Ah, bueno. Vamos a ver dónde está el remate. Ahí. Qué asesino. Esta puerta no se puede. Acá vamos, ¿no? Gamberro. Ah, pero me la cierra, boludo. ¿Para qué misión me está marcando a mí? Carcelado de por vida, dice. Carcelado de por vida, dice. Abre la celda de confinamiento. Por acá. Acá está. Acá está. ¿Estamos poniendo una corra, boludo? ¿En serio? Ah, sí. ¿Dónde está? Ahí maté uno. Destructado, papu. Uff. Qué tiros. Otro muerto. Mata uno. Dos. Otro muerto. Es la de esta. Un maldyedad. Un maldad alокиカ том del drac SRT. Me dejó una bala, boludo. Trojan que se fingeró. Uno, bebé. Las tres dispositivos, Agai, munición de pistola Escopeta A ver, Gastón Escopeta poco fiable ¿Está mirando el piso? Elemental, mi Kiriahuachan Ah, aquí hay más gente A ver, mostrame una cabecita Bueno, el lombrito me sirve Uy, no Tranquilo, es presivo No tengo idea de que le pegué que explotó Pero tiré un tiro por allá atrás Estoy tributado ¿Asesino? Oh, también hay Adelfa acá Quizás hay algo en aquí ¿Qué serán las Adelfa? A ver la gente del chat Que no nos están viendo nadie Ni lo vi a eso No te voy a mentir 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 Nooo, aparecieron más gente Acá abrí cosas Un poco de alcohol De otra A ver, otra ¿Qué pasa? El que apunto se esconde, güero, increíble. Ojo que hay uno con triple, ¿eh? Ojo que hay uno con triple. Capiten. Acá hay una idea. Acá tenemos. Un fusil automático. Un fusil automático. Un fusil automático. Un fusil automático. No sabía que venía el cinema. Un fusil automático. 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 Bueno, espero que ya tengamos más misiones, ¿no? A ver... Vamos a reparar... No, devuelveme lo robado... ¿De dónde se creen las balas? Eras una ilusión óptica Acá está, diseño munición ¿Pero no me deja creada? ¿Y tengo todas las cosas? ¿Pero no me deja creerlo? ¿Pero no necesitas algo de la estación de policía? ¿Pero no tienen suficiente evidencia? ¿Pero no pudieron traerlo? No nadie le decía en contra de él ¿Pero no se preocupaba? ¿Pero no se preocupaba? ¿Pero no se preocupaba? ¿Pero no te preocupaba? ¿Pero no se preocupaba? ¿Pero no te preocupaba? ¿Pero no te preocupaba? Sí ¿Qué pasa? ¿Le entregamos a la monja? Lo que pasa es que si lo entregamos vamos a seguir la misión principal Así que vamos nomás Nah, como perdí el rifle para venderlo Y solo lo querías para venderlo Exactamente ¿Para qué más hace? ¿Para qué quiere el rifle? Si no lo estoy ocupando A ver, ¿Cuál es? ¿Un asunto de justicia? Buah, mirá todo lo que hay que ir caminando Y estábamos en la comisaría ¿Por qué no nos avisa antes? ¿Tiene radio para cuando te dejo la misión? Sí, porque vos estabas muy apurado y te fuiste ahí a la escena chota Me perdí el rifle Bueno Bueno Yo voy a perder mi vida enseguida ¡Qué bien! ¿Dónde cerró una? No No, señorita, ¿está? Yo no soy No, señorita, yo no soy No, señorita No, señorita No, señorita No, señorita No, señorita No, señorita Encima no me quería Tirar el cuchillo porque lo iba a perder ¿Estoy viendo gente o era un zombie? Están siendo el zombie ahora No, señorita No, señorita Ay, me vienen a pegar Me vienen a pegar Me vienen a pegar Tomó, tomó, tomó ¡Vamos! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Y los maos también! ¡Estamos mal! Bueno, necesitamos muchas bebidas ¡Está aquí! ¡Ah! Todavía está aquí ¡Ah! Cerrito en la cabeza ¡No! ¡Que devuelven los robados! ¡Ahí el remate! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Vale bien? ¡Oh! ¡Sube bien! ¡Ven! ¡Qué asesino! ¡Pero bueno! ¡Cosión! Me robaron un cuchillo de oro Un buen rifle, tenía para vender ahí Dos dólares que le hubiese sacado Ni hablar de los cuchillos que perdí, que podía haber vendido también Uy, ¿qué te pasa? Qué asesino ¿Viste? Lo senté robando Tranquila Lo bueno es que mañana tenemos asado gratis No Eduardo Tranquila ¿Cómo? ¿Vale? ¿Vale? la táctica de las voy a ir ¡Sí! Estamos en el lugar donde perdiste el rifle No, hicimos misiterectores Acá pues, acá, mirá, acá, en este lugar estaba ¿Qué buscamos, Projeto? ¿Eh? He descargado los datos acá Acá va a venir, ah, ahí Ah, bien Usás el poder de las fuerzas Mantener apretado para prender Mantener apretado para apagar ¿Cuántas hay que encargar? Acá está Acá están los archivos Ya tenemos los archivos Hay que volver Bueno, 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 bueno ¿Viste dónde salió? Ni lo veo ¿Dónde estoy? Ah, acá Ni sabía dónde estaba ¿Y para qué era el lado que lo hacías en la computadora? No sé Me vendieron humo ahí en esa computadora Está aquí en plano, mirá Munición de escopeta Tenía una caja Tenía una venta espectacular de un rifle ¿Qué hora se repuso con esa caja? Nah, ese cuchillito no me sirve para nada ¿Para vender? Aparte voy a vender este cuchillo Pero no recupero La venta del otro O sea Sí, sí, recuperá No Sí, sale más caro No, no, porque ¿Cómo va a salir más caro? El cuchillo y el rifle al mismo tiempo Porque este es un cuchillo dado por mí De colección Sí, pero A eso tendré que sumar el rifle O sea ¿Por eso? ¿Vale por los dos? Tres veces más que el rifle vale Y bueno Tendría tres veces más Más el rifle No, no, no No hay chance No hay chance A ver Tiene que mendigar acá ¿Y yo lo que perdí con la explosión de la garrafa? Ahí Quedamos a mano No sé si quedamos a mano Es más Vi a Jesucito en esa Ahí quedamos a mano Bueno Hay que salir para abajo Chión ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es la electricidad? Oh, toma Puedes apretar la V acá también Para ir rápido Sí, sí A correr A correr, mi amor Vamos a correr Este paso es Muy doloroso O sea Que es la electricidad ¿De qué es la electricidad? Hay que salir a ser De la electricidad No, no Por Pero Estás recolectando en las billeteras para recuperar la inversión perdida Y yo mi muerte, por agarrar En realidad yo no te maté Más el trauma, ¿cómo que no? No, morimos los dos Pero ¿quién fue el asesino? No, yo no fui Está totalmente grabado que yo no fui ¿Por qué ese parasitín? ¿Cómo se hacen las balas? Oh, pistola explosiva, ya sabés que un monte voy a poner la pistola. Bueno, al menos te acercas a ver, acá está. Pistola explosiva. Ya está por así cagado. ¿Por qué? Estoy mirando nada más acá. ¿Puedo saltar esto? No, hay un muro invisible. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya terminamos? ¿Por qué me marcan a dos? ¡Había que agarrar el arma! ¡No hay ni una idea! ¡Qué raro! ¡Un canabo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Fue hacia mi cuando me frené! ¡Yo cuando le pegué se iba hacia abajo! ¡Ah sí, por eso! Cambió de tarjet cuando me frené a mirarlo Creo que por proximidad A la porquería, nunca había suerte Por cu... Ah, casi Mmm, este te parece cagada Uh, mirá un muy cortocircuito Ah, no hay nada Pensé que me iba a dar algo Hay que hablar con la monja, ¿no? Canabua, que puta es el canabua No hay nada 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 Mira, es un cuchillo morado. Cuchillo casero atroz. Interesante. Bueno, yo ya estoy listo. Ah, el cementerio está acá al lado. ¿Ahí que iré en auto? Ah, no, yo tengo que marcar la principal, ¿no? Sí. Interesante. ¿Acá están los muertos acá al lado del jardín? ¿Acá? Sí, acá nomás. Cerquita. Ah, pero es un grandote. Cúpite. Ok. 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 Me encanta, ¿qué te da un cuchillo? Buena americana de mierda ¿En serio no puedo soltar esto? Creo que no puede saltar, ¿eh? ¿Eh? ¡Fu! ¡A tuve muy on! ¡Va! ¡Qué puchillo! No, 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 no. A verga esto. 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 Todo tiene un viaje rápido. Aparte esto nos va a llevar con cinnamoy. No con a la selva. A verga esto. 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 Lo he dicho. Te dije que nuestro equipo cambió a ser muy fuerte. Dominic y algunos otros se marcharon al hotel para probar la antena allí. No hemos escuchado de ellos package por 2 días. Así que eres nuestra última esperanza. Tienes que encontrarlas. Y nos祝amos de que aún más alive. porque es el único que puede llegar a esa antena de hotel y corregir.